Buenas a todos, bienvenidos una vez más a State of the Kite Hubo un volcado de temor en nuestra partida anterior cuando estábamos volviendo a casa que espero, espero no haber perdido todo lo que conseguimos fue un montón que nos recordaran, ya nos vamos a enterar nos dio un aviso del juego de que no hay que apagar la configuradora ni sacar el juego cuando se esté guardando creo que prevé que ocurra en este tipo de cosas, no lo se volveremos yo lo único que pido es por favor no quiero perder los recursos, estábamos volviendo a casa eso lo recuerdo muy bien ahora donde habrá quedado el auto, no tengo idea vamos a cerrar un proyecto de construcción bien completa zona de almacenamiento, todo bien, si pero, y... y donde están nuestros recursos, con quien estábamos? ¿qué pasó con todo lo que teníamos? a ver... nuestros personajes aquí estábamos, por si... quien está enfermo? enfermedad grave, que tiene? no me preocupa mucho, quiero ver qué pasó con todos los recursos que había encontrado a ver... este no es... mantengan los ojos de infestaciones bueno, voy a ver si encuentro mi vehículo por acá tiene que haber un vehículo mi vehículo, mi auto, lleno de suministros ese no es... por acá a ver... a ver... habíamos pasado el puente, ya había insultado ¿me habré perdido? me habrá tocado perder como un gil ya no puedo creer no, no me puedo volver a hacer a ver esto acá no, no era ese había encontrado una cantidad impresionante de recursos no, no puede ser no, no, no la perdí me muero pero yo estaba con Jacob o estaba con otro ¿con quién estaba? qué pregunta a ver... con él no estaba con Timothy no, no ahora no que está ocupado ¿qué está haciendo? y estaba con... como lo más ya se curó vamos a ver cómo está la base si debíamos haber perdido todo qué desgracia bueno, balas recuperamos tenemos comida a ver... a ver... ¿cómo me calienta cuando pasa esta? influencia diaria recuperación no lograda Karen no logró recuperarse de su enfermedad menos una caja de medicinas suena de almacenamiento construido mejoramos el taller el resumen casillero reabastecido bien, saqueador elijo munición en la parte trasera de una camioneta bárbaro epidemia intoxicaciones... es como si fuera a dar a luz una explosión nuclear bueno Karen pero Karen era la alcohólica no? si es cierto no hay nada que una botella de acá que no puedo arriesgar vamos a quedarnos por aquí ¿qué tenemos para hacer? ¿cuáles son las premisas del día de hoy? veamos munición cambia 15 raciones de aire escondida por 3 de munición otra vez todo esto ¿viste lo que es? extraño en apuros una perspectiva elevada mochila de comida una oportunidad de comercio bueno, vamos a volver con él vamos de nuevo hay que irnos para allá otra vez ¿como me revienta a tener que hacer todo de nuevo? a ver 15 15 raciones de aire de comida no se preocupe 15 raciones de aire de comida 15 raciones tenemos suficiente no lo perdimos no lo perdimos porque si no no tendríamos 42 de material de construcción a ver si podemos mejorar algo el almacén se puede mejorar vamos a mejorarlo la enfermería la enfermería sin suficientes materiales pero se puede mejorar esto se puede mejorar más también esto así como está acá disparan los zombies de lejos esto tendría que ya lo habíamos hecho bueno está todo en orden está todo bien está todo bien bueno a ver que que tenemos demasiadas demasiadas cosas en el inventario esto se va esto se va de repente no no creo que sea necesario una casita de café acá está la mochila grande a ver es la misma que tenemos tenemos varias pequeñas una grande a ver como están nuestros nuestros amigos está con confianza jaco está con confianza él está relajado sam se fue a la mierda este está rencoroso inquieto insegura maya qué raro y él está con confianza ella está con una enfermedad grave la alcohólica la alcohólica le está por reventar el hígado bueno se nos va la alcohólica nos harían un favor tendríamos más espacio qué tiene para aportar alcohólica estudiante bueno al menos ya no tendré que preocuparnos pagar mi préstamo académico poco se nos coló alguien esto no, 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 no afuera qué te pasa por dónde entraste vos no, 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 no esto no es así no es así Hablar con San Joffman. Ven conmigo y cúbreme. ¿Por qué no? ¿Cómo has estado? ¿Extrañándote? ¿A dónde hay que llevar el intercambio de ese? Voy al lugar de intercambio. Vamos a hacer el intercambio de ese. ¿Qué? ¿Vamos caminando? No, vamos en un vehículo. Qué susto que me di. Qué susto. Bueno, cruzamos el puente y seguimos hasta el final de la calle y luego a la izquierda. Cruzamos el puente. Y volvamos a la derecha. La única dirección en la que podemos volar. Y seguimos hasta el final de la calle. Hoy en la hora de zombies alertada, que es todo un problema de la jueza. No hay tema nuestro. No nos interesa. Y seguimos unos metros más. Cruzamos la calle. Y este es el lugar al que venimos. El lugar del intercambio. ¿Cómo se va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Creo que todos nos beneficiarán de este intercambio. Sí. Aupa, cuidado de atrás. Cuidado de atrás. ¿Ok? ¿Cuidado de tu lado? Sí, yo también estoy listo para irme, pero me gustaría revisar esto una vez más. O por lo menos, una vez. A ver, ¿qué encontramos? Jacob, 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 Jacob. Que al principio no daba nada por él. Sí. Que está convirtiendo en un miembro importante. De nuestra comunidad. A ver. A ver, a ver. Comida. Bien. A ver, ¿qué más encontramos por acá? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Acá hay más cosas útiles que es medicinas. Bien. Bien, es importante. Zombies up ahead. Sí, ya lo he. ¿Vas a través o por arriba? Swim. Chau. Bien. Acá hay. Y ahí está el cuartel de bomberos, cosa que me encantaría explorar. ¡Hazón! Tenemos zombies que vienen. Ok, voy a correr la zona. Bien. Estaremos listos. No hay más nada, dijimos. ¡No hay más nada! ¡No hay más nada! Vamos a chequear entonces bien por todos lados. Ella está ahí metida en el medio, estorbando. Otro, no importa. Todo tranquilo por aquí. Todo tranquilo por aquí. Bien. Vamos a dejar el alijo de este ahí. Perdón. Las provisiones. know. ¡Lo siento! Los zombies están en la izquierda. Así. Bien. Listo. Y aquí hay otro. Le paró al menos a los bomberos. Muy bien. aquí no hay nada llegamos aquí tampoco voy a dar por acá tampoco a ver aquí tampoco pareció que era algo raro ahí pero no, es una cámara nada más acá hay algo no nada que encontramos acá nada aquí hay algo y allá hay más bien sit tight I'm bringing this stuff home we'll be ready más de esto más de esto a ver a ver qué hay acá suena a líquido nada a ver acá encontraremos que habrá ya veremos no tenemos espacio para bengalas este lugar ya está revisado acá no hay nada y nos queda un lugar por chequear acá dice que está vacío pero igual si querés podemos llamar a saqueadores no creo que no yo tampoco aquí hay recursos conocidos aquí hay recursos conocidos bueno, bombero listo que más tenemos una horda ahí subite al auto volvió la horda volvemos a base para donde hay que seguir derecho en la próxima al final de la calle volvemos a la derecha por acá seguimos hasta el puente volvemos a la izquierda vamos a hacer un favor para estos ay 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 hemos trabado estoy cerca de casa ¿hay algo bueno? te mostraré cuando llegue encontré esto cuando llegue ¿qué tienes? que bien sabes algunas cosas algunas cosas no quiero entrar por ahí quiero entrar por acá y me voy a quedar mirando no cerraste la puerta conchugo y después se nos meten zombies se terminó la emisión oportunidad de comercio ¿qué nos falta? no podemos o encontrar otro camino pero sería más rápido si hicieras el pequeño caverno ¿qué nos falta? bueno a ver este jovenzuelo está bien reparaciones en el muro propiedades de comercio suministros 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 lo tenemos para arriba reparaciones en el muro a ver nuestro mapa cómo está ¿qué nos falta acá? etiquetas bueno ¿dónde podremos encontrar etiquetas? etiquetas acá queremos etiquetas y acá tenemos etiquetas vamos por las etiquetas si quieren etiquetas ¿qué es lo que les damos nosotros? etiquetas precisamente precisamente ahí está debe ser en el almacén que hay que seguir vamos a chequear por acá área secure no Zed bueno acá hay un par de cosas ¿quién tiene una máquina expendedora? esto es mal ok voy a ir esto voy a ir vamos a ver te vemos pronto no no nada y acá no quedo nada ahora si podemos hacer un puesto de avanzada no es una buena idea si vos decís yo te creo vamos para atrás me gusta que levantes el cardio si, 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 va todo bárbaro estoy casi ahí ahí vas, no te digo que nunca me daba nada ¿qué tienes? oh, sabes cosas cosas bueno, precisamos entonces etiquetas bien ¿qué dice acá? ahí bueno, pero voy a buscar gente yo solo no voy a ver a quien tenemos adentro a vos Ed Ed? Edi ven conmigo hagamos esa es la actitud eso es lo que me gusta necesitamos etiquetas Ed vamos a concentrarnos en eso Ed Ed vení Ed ¿qué pasa que no ve ni sed? ¿qué pasa que no ve ni sed? ahí está estás teniendo algunos problemas mentales vos, ¿no? ¿qué pasa que no ve ni sed? 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 vamos primero por las etiquetas después nos subimos al tanque o primero nos subimos al tanque después nos subimos al tanque ¿qué pregunta? vamos primero subimos al tanque bueno, vamos a tratar de decirlo me parece muy bien ¿y eso? ah no, no es un avicador subimos aca desde aca y vamos a dar más lejos subimos al SWAT ahí hay algo un ZOMBI SWAT ahí hay algo un salvaje ahí hay algo más es decir, un zombie una horda lo que tenemos un salvaje y ¿qué nos queda? algo se ve una falta donde se nos está escapando no logro distinguir a ver casa almacenamiento almaceno un zombie un vehículo tienda de suministros industriales no veo nada por aca no puedo ver nada salgo un zombie ahí abajo hay que me caí pensé que iba a ser más grave pero caí del pie no importa saltamos por aca y vamos a buscar etiquetas hola buenas tardes señor zombie estoy buscando etiquetas ¿tiene usted? me gusta que me diga que no ahí cuando yo estoy pidiendo ¿y nuestro amigo? ¿qué pasó con él? Ed ven ahí conmigo Ed dale te necesito no podés quedarte pelotudeando ahí ¿qué tipo más buen mundo? bueno capaz que no es boludo capaz que simplemente es uno que tiene las manos pequeñas bien ahí estoy viendo algo no hay zombies por aquí no hay nada un zombie una máquina ¿quién está cansado? vamos a ver un zombie entra mirame listo oprimir y mantener no sé qué será esto que era una mina volvido ahora que tenemos por aquí una cajita ok voy a correr la cajita muy bien nos vemos pronto esto es bueno ¿verdad? conseguimos la serie no se suena a ver que hay acá una escopeta y no queda más completamos esta zona y tenemos una camioneta acá la puerta estacionada como para nosotros un lindo vehículo tenemos etiquetas y esto de acá dejamos las comisiones ahí vamos primero por casa y después vamos a buscar otro vamos a buscar otro ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es? I'm almost there there you go don't say I never gave you anything sweet a ver si volvió se volvió ahí nos bajamos y dejamos las etiquetas bingo bingo precisamos materiales de construcción esto esto ¿qué fue eso? voy a enseñarte un poco de vamos a ir a un lugar no hay problema en dibujar más de aquí vamos al frente más allá ¿a dónde es que te tengo que llevar Mayita? no me rompas el auto no seas pesada ahí está ¿vamos al otro distrito? bueno vamos para ahí dale Mayar espera subite subete a mi camioneta ahí está ya de paso quiero ver podemos tomar esta casa vamos a tomar esta casa creo que el auto lo dejé más lejos a su lado no te preocupes ¿qué tenemos por aquí? habitación vacía acá hay algo no encontramos nada ¿qué hay? bueno no viene mal a ver acá nada 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 barricada ah la barricada sí vamos a hacer barricada porque tengo ganas la estaba glorificando quedó bien barricada muy bien bien habíamos ido para acá y no habíamos encontrado nada pero tenemos para tapear ventanas esto se llama trabajar a conciencia ¿no? o tener tiempo para perderla gracias a la providencia lo tenemos confirmado estamos libres aquí está libre la casa bueno establecer puesto de avanza no ahora no ahora no ahora hay que registrar todo el lugar antes de hacer el puesto de avanza por acá nos quedaba algo entonces si mochila grande que cabe bueno puesto de avanzada si estoy de acuerdo ¿Cómo hacemos para dejar un puesto de avanzada, entonces? A ver, vamos a marcar este de acá, ¿cuál es? ¿Cuál es este puesto de avanzada? ¿Cuál es este? ¿Cuál es este? ¿Acciones disponibles? No dejamos, 58 segundos, ¿cuál será? No, 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 vamos a cancelar Cancelar acción Cancelamos acción Estos últimos dos son ¿Cuántos tenemos acá? Primero vamos a ver en el mapa Tenemos dos Seis Y cinco Este de aquí Sería el cuatro O sea que tendríamos que dejar Del uno al cuatro Bien El uno Lo dejamos Puesto de avanzada Estamos de acuerdo Lo sacamos Dos Lo sacamos Estoy de acuerdo Bien Tres Lo sacamos Estoy de acuerdo Cuatro Lo sacamos Estoy de acuerdo Baja Y Estamos dejando los puestos de avanzada A ver Vamos a ver el mapa Tendrían que ir desapareciendo Estos puestos de avanzada Veamos Falta un poco todavía Este está por Vamos al mapa Seis segundos No se olviden Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Se fue Este se tiene que ir En cualquier momento Se fue ese otro Y el tercero Se fue Y este de acá Se tiene que estar podido En cualquier momento Y se fue Genial Ahora tenemos dos Que están alrededor de esta casa Vamos al mapa No Labulador Aquí Tenemos el uno Y el dos Poner trampas Para las hordas Bien Listo Y este otro Ya está Pusimos trampas Para las hordas Perfecto Ahora Vamos a poner un puesto de avanzada Aquí Donde ser Puesto de avanzada No sería una mala idea Estar aquí ¿Estás seguro? Esa es una gran decisión Sí, sí, ponelo Sí Dile al compañero Que estamos construyendo un puerto aquí Muy bien Y si no me equivoco Por acá Esta es la salida Y acá hay Habíamos dicho que teníamos comida, ¿no? No, fuera Listo Acá había algo Todo tranquilo Por aquí A ver qué encontramos Ok, voy a correr esto Impecable De lo mejor es lujo De lo mejor es lujo Ok, estoy libre y claro Nos vemos pronto De lo mejor es lujo Vamos a cerrar un puerto aquí Esto es Genial Y acá adentro había comida De lo mejor es lujo Pero tu brazo está a la izquierda Sí, sí Y por acá había comida Donde precisamente Por acá En la cocina Era No, era en la cocina No, era en la cocina No, era acá Ok, voy a correr esto Bárbaro Roger eso Vamos a esperar ¿Cómo se va? ¿Hay más comida? Estoy casi ahí Podemos olvidar saqueadores Sí, que vengan a buscar No creo que así No creo Aquí no hay recursos conocidos Y por qué no se aparece como Como que hay comida Bueno, no me importa Cerramos las puertas Si las hay Bien Esta está cerrada Acá Nos falta cerrar esto Para la barricada Lujo Chequeamos A ver Sí, está bien Y salimos Acá había Trampas Sí, había trampas Esa puerta Está cerrada Está todo cerrado Bueno Gente Tenemos otro puesto A avanzar Bueno, vamos a darles Un swing Lujo Y aquí Lujo Lujo Nos subimos al auto Manga Sigue sin los honores Así nos fueron los autos Así nos fueron los autos Pero qué genial Bueno Vamos a practicar con Manga Entonces Voy a ir por estos parajes Si no me dan Ok Ahora vamos a nerrar A veces la fiesta de zombi En el camino de moda En el camino de moda La casa es por ahí Esa es la que me pone enfermo, vergo. ¿Estás pronta? Sí, todavía no te... ¿No te desestresaste? Sabemos que encontramos por ahí... ¿Qué pasó? Es quitarte, es quitarte, dale. Muy bien. Vamos a ver que encontramos acá. Esa puerta la dejamos abierta, por acá no había nada. Acá hay algo. No hay espacio para esto. No hay espacio para esto. Y acá hay algo. No hay espacio para esto. No hay espacio para que se quede. O sea, no hay espacio para que se quede. Esa es la falta de la casa. No hay espacio para que se quede. bien despeja dale la gacha contra el piso ahí está, muy bien ah, pará, primero vamos a dejar ya terminamos la misión misiones que nos estaban haciendo falta y vamos a la casita de esta de acá la zona está segura, no hay Z ahora que encontramos por estos parajes opa si bueno, volvemos a la camioneta nuestra camarada va despeja la sensación del vehículo esta zona vamos ahora, nos vendría bien venir hasta este lugar abandonado ampliamos nuestra zona de influencia y nos concentramos todos en este punto el camino más corto es hacia aquel lado vamos a pasar medio lejos así más allá no nos vamos a dar con irse estoy casi ahí vamos a abrir una calda para ti bien, dale pero antes tenemos que hacer otra cosa vamos a mejorar toda esta medida bien, cruzamos el puente tenemos que seguir de largo por aquí te voy a adentrar por acá voy a mostrar mi pericia como voluctor y a la derecha otra vez el targel me pare otra vez el targel me pare como me enferma si, 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 calentate vamos a darle al gordo vamos a darle al gordo que si opa no me hagas enojar agarró vamos a darle al gordito ahí está se cayó listo no te voy a pegar así a la antiguo no va a ser de all fashion world ahí estás a ver si te puedo caminar te volteé voy a tratar de caminar ahí lo volteamos una más una más una más ahí te volteamos vamos a ver ahí vienen esos dos rompehuevos vamos a ver 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 Nos bajamos. Corremos. Nos dio. No, no, no. Desgraciado, hijo de puta. No, no, no. No, no. Desgraci nos mata. No. No, 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 no. Nos tiene casi muertos. Ahí. Jeico va a mover todo bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Se marchó Jeico. Y seguramente...